la mucura está en el suelo mamá no puedo con ella me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella la mucura está en el suelo mamá no puedo con ella me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella es que no puedo con ella mamá no puedo con ella Adiós.